Bueno, Álvaro, vamos a ver... Dale, abre el maletero que lo vea. ¡Abre, cabrón! Vale, ya está. Vale, cae bien. Ahí cayendo de puta madre. Falta repasar las soldaduras todavía. Está soldado con la bandeja de aquí. Vale, y lo que te digo, nos falta el techo y hacer lo de los arcos. Vale, ya está todo soldado. Todos los alojamientos, todo hasta abajo. Vale, adelante. Eso es lo que hay.